La definición de la Sociedad Internacional de Continencia es la pérdida involuntaria de orina. Toda pérdida no es normal. Tenemos que estar secos, no es normal ni cuando estamos chicos, ni cuando estamos a mediana edad, ni cuando estamos viejos. Y eso depende de nuestra calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que acudir al médico, al urólogo, al ginecólogo, que están preparados para esto porque la incontinencia de una orinaria tiene solución.